El próximo domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones presidenciales en Uruguay. La pelea por ser el sucesor del popular José Pepe Mujica está reñida entre el expresidente Tabaré Vásquez, del mismo partido político que el actual mandatario, y Luis Lacalle, del Frente Nacionalista. Las encuestas no dan una diferencia mayor a dos puntos porcentuales y la pelea será voto a voto. ¿Cuál será la decisión de los uruguayos en las urnas? ¿Qué influencia tiene José Pepe Mujica en las elecciones este miércoles a las 9 y 30 de la noche en Pele Antioquia Global?